El consejero Felipe Haman, bienvenido a Contacto TV, a Diego Noticias también. Háblenos acerca de este tema que es tan preocupante en la ciudad de Villasense. Bueno Diego, un cordial saludo a todos ustedes, a toda la audiencia. Este debate lo hicimos por varias razones. La primera es porque es indiscutible que hay enormes irregularidades en materia de control físico en la ciudad. Y la segunda, porque finalmente eso que perjudica, perjudica a los constructores formales, a la gente que saca licencias, a la gente que también obviamente hace todo en el marco de la ley, pero también a los usuarios que no tienen estabilidad jurídica, ni condiciones ni garantías para acceder a este tipo de programas de vivienda. Entonces las denuncias que planteamos nosotros en el debate son muy graves, porque lo demuestran es que de alguna manera hay un contubernio en control físico para generar una especie de impunidad urbanística frente a todo este tipo de urbanizaciones piratas. Por ejemplo, nosotros citamos dos elementos centrales en el debate. Uno que tiene que ver con un tema que se llama multifamiliar en manantial. No tiene plan parcial, no tiene licencia de construcción, no tiene licencia de urbanización y sin embargo tienen el permiso de recaudo de control físico, pero también en su momento tienen un proceso sancionatorio vigente que arrancó en el 2016 y que se le olvidó a control físico que existía. Y lo vuelven a notificar en julio del 2017 para notificar, tenían la resolución de formulación de cargos guardada en el escritorio para terminarlo notificando cuando citamos al debate de control político el 7 de octubre. Pero lo curioso del asunto es que se le han pagado unos abogados que en sus informes de gestión para solicitar las cuentas de cobro han solicitado y han de alguna manera visibilizado que han transcurrido un sinnúmero de actuaciones en el proceso que no aparecen en el expediente sancionatorio. Entonces una de las preguntas es ¿por qué finalmente termina este edificio sin ningún tipo de papel ni de permiso, sin pagarle plusvalía al municipio, sin pagarle también delineación urbana al municipio, construyendo más de ocho pisos, vendiendo estos apartamentos y generando esta situación? Pero este no es el único caso. Nosotros hemos visibilizado casos como el de la vereda Vanguardia en la que hay un proceso sancionatorio vigente, no aparece por ningún lado en la obra de licencia de construcción y son casas de alrededor de mil millones de pesos. Nos preocupa mucho que esta situación esté ocurriendo porque es el municipio el que sufre los impactos de ese modelo de ocupación, pero en materia de plusvalía, en materia de delineación urbana, en materia de impuestos y en materia de planificación, la ciudad finalmente es la que es más perjudicada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!